¿Quién tocará tu boca? Ay, esa boca loca Que yo me quisiera comer ¿Quién te dirá al oído Que si no estás conmigo Yo ya no sabría qué hacer Si no te supo querer ¿Para qué estás con él? Si no te quiso querer ¿Para qué estás con él? ¿Quién tocará tu ropa? Ay, esa ropa loca Que yo me quisiera poner ¿Quién te dirá algún día Que tú eres la utopía Que yo quisiera conocer? Si no te supo querer ¿Para qué estás con él? Si no te quiso querer ¿Para qué estás con él? Si no te supo querer ¿Para qué estabas con él? ¿Para qué estoy? ¿Para qué estoy? ¿Para qué estoy con él? ¿Para qué estoy? ¿Para qué estoy? ¿Para qué estoy? Amén.